¡Suscríbete al canal! ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad. Menos mal que hay mucha gente, gente buena de verdad. Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días. Sale el sol, sale el sol. Todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días. Sale el sol, sale el sol. ¿De qué sirve la riqueza cuando no se tiene amor? ¿De qué sirve tener todo y vacío el corazón? Muchos miden los valores solo por lo material. Es mejor ser millonario en amor y en amistad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días. Sale el sol, sale el sol. Bueno. Bueno, voy a hablar. Leo, yo me quiero casar con tu hermana. Con Hilda. Es buenísimo. Es buenísimo. Es re groso, Lennaro. Estuviste bien. No, pero es cierto. Es cierto. En serio. En serio. Estuve pensando un montón de cosas, Leo. Y con todo esto que está pasando, a mí no me gusta. ¿Entendés? ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿No te gusta cómo vas a quedar, pelotudo? Vas a quedar desfigurado. O sea, y me siento, andate. Salí. Salí. ¿Por qué no te sirenás un momento, eh? Estoy calmado. No me hagas por nervioso. Te dije que... Pero estoy en elante y traté de comprenderme. Escuchar lo que digo. Las palabras, el significado, el mensaje que estoy tratando de mandarte. ¿Por qué no lo escuchás? ¿Eh? ¿Me entendés? ¿Quién es Buda, boludo? No sé, no sé. Leo. ¿No lo querés matar? Te acabo de decir algo re groso, man. No te quiero escuchar. No me interesa lo que pensás. Quiero que te vaya. Yo no me voy a ir de acá hasta que no me escuches y hasta que no me entiendas. ¿Entendés? ¿Qué le estás, boludo? ¿Qué le estás? ¿Te estás haciendo el malo, papi? ¿Estás seguro? Está equivocado el tono, no, no. No, no, no. Me salte, perdón. Pero es que... No es fácil, Leo. Necesito tu ayuda, man. ¿Cuál es? Que la amo. Que la amo de verdad. Y la amo bien. Quiero estar con ella, ¿entendés? No, no quiero ningún daño para ella. Y vos tenés que hablar con ella y explicárselo. Y que lo entiendan, porque si no, me va a odiar siempre. ¿No le piensas que soy inquieto de mierda? ¿Entendés lo que me dijo? ¿Entendés? Bueno, por eso necesito que hables con ella, que hables con tu padre para adelantarlo también. Es un montón de cosas. Boludo, boludito. ¿Qué te pensás que soy? ¿Tu representante? Digo, te estoy hablando de corazón, viejo. De corazón, te estoy hablando. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Un momento, nada más. Un momento. No es que la amo y la amo bien. Quiero que sea mi mujer. Mi mujer, mía. ¿Me entiendes? A mí me parece que el seis vecinos un poco de razón tiene. Porque vos pensás que si estás siendo sincero y la ama de verdad la isla está solo, tiene a todo el mundo en contra, le podemos dar una mano, ¿entendés? Obvio, man. No me toques, estúpido, cuando estoy hablando. Dejame terminar de hablar. ¿Escuchaste? Perdón. ¿Entendés? Le podemos dar una mano y podemos demostrarle que somos mejor que él, ¿entendés? No. Bueno. No, no. No, la respuesta no. No, quiero que te vaya. Man, escúcheme. Estoy solo, ¿entendés? Estoy completamente solo. Toda mi familia está en mi contra. No hay nadie que me apoye, ¿entendés? Ustedes son los únicos que me quedan. No lo aguanto. No sé, ya le dijiste que no. Por favor, necesito su ayuda, chicos. No, no. ¡Callate, callate! Callate que estoy pensando. Callate. Callate. Me lo voy a pensar. ¿En serio? ¿En serio? Dijo que lo va a pensar, lo dijo. Los adoro, loco. Los adoro. Son los más. Son los más. Bueno, bueno. En serio, gracias. También respirando. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Suerte. Muy bien. ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás? Vengo... ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? Te sorprende mi visita, ¿no? Necesito saber novedades. ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo? Son novedades. Ah, de Isla. Sí, sí. De Isla. No pude hacer nada. ¿Cómo? No pude, loco. Estoy ocupado con mis cosas. Estoy haciendo cosas. Estoy laburando. Yo trabajo, ¿sabés? ¿Cómo? Trabajo. No soy hijo. ¿Eh? Como alguno. Leo, disculpame, ¿viste? Pero yo la verdad que necesito saber esto cuanto antes, ¿viste? Si vos te... Nada, si la hacés lunga. No pude. No pude. No pude. Ya voy a poder. ¿Cuándo vas a poder? Se me ocurre una cosa. ¿Qué? A ver si me dejás de joder. A ver. El día de la primavera nos vamos a juntar con... Con Isla, con todas las chicas. Vamos a festejar el día de la primavera. Así que podrías venir. ¿A me estás invitando? Son lo más. Buenísimo. A ver. Y qué, vos decís que voy ahí y está... Va a estar Isla, ¿no? Claro. Va a estar Isla, claro. Sí, va a estar Isla. ¿Puedo aprovechar ahí para ablandarlo un poco por ahí? ¿Vos decís que va a ser efectivo? Yo no soy adivino, pero capaz que sí. Capaz que sí. Me pediste que te dé una mano y yo te dije que le iba a pensar. Así que... Qué bueno, qué bueno. Dale, genial. Me parece lo más. En serio. ¿Sabés que no puedo creer que te estoy ayudando? Bueno, pero... No, Leo es así. Hoy por mí, mañana por ti. Es una ida y vuelta, ¿te ves? Sí. ¿Te ves? Capo, eso va a ser al final, ¿eh? Bueno, che, te veo. Quedamos en ese plan, ¿no? Dale. Dale, buenísimo. Chame una cosa. ¿Qué? ¿Puede ser que vos manejás computadora? Eh, casi también como un automóvil. Bueno, cagamos entonces. No, no. Es un chiste, es un chiste, es un chiste. Mail, necesito mandar un mail a Pilar. Ah, una bicoca. ¿Tenés el email de Pilar? Sí, obvio. Bueno, si lo quiero mandar un mail y que me quiero contactar con ella y quiero hablar con ella, ¿vamos a dudas a mandarle el mail? Obvio, obvio, sí. Porque yo no sé. Sí, buenísimo. Te re ayudo. ¿Sí? Claro, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí. No, no, no.